En fin, estos son los recuerdos de Riley, la mayoría alegres, no es por echarme flores. Pero los más importantes están aquí. No quiero ponerme en plan técnico, pero estos se llaman recuerdos esenciales. Proceden de un momento súper importante en la vida de Riley, como cuando marcó su primer tanto. ¡Fue impresionante! Cada recuerdo esencial activa distintos aspectos de la personalidad de Riley, como la Isla del Hockey. Aunque la Isla Payasada es mi favorita. ¡Ah, ven aquí, ven aquí, bonito! ¡Qué gansa eres! Sí, Isla Payasada es la mejor. Gracias por ver.